Saludos DJs, el día de hoy en el canal analizaremos a la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Para esto tomaremos los siguientes puntos de referencia. ¿Qué es la ONU? ¿Por qué surgió? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son sus objetivos? Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! La ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la entidad de carácter internacional más importante de la actualidad, integrada por gobiernos de todo el mundo que buscan unir esfuerzos para conseguir buenos resultados en materia de paz, seguridad, progresos tanto económicos como sociales, cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos. La ONU, al repasar su historia, fue instaurada una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, a través de la firma de un documento y principal eje rector conocido como la Carta de las Naciones Unidas. La fundación se concretó el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Contó con la participación en ese entonces de 51 naciones con el objetivo de promover la paz mundial. Todos los países que forman parte de este organismo afirman que comparten el deseo de resolver los conflictos en todo el territorio mundial a través del diálogo, a fin de evitar consecuencias tan nefastas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aunque lamentablemente estos propósitos lejos están de llevarse a cabo, la intencionalidad de este organismo es de alto valor social. En la Carta de las Naciones Unidas se establece que pueden formar parte de este organismo todos los países que acepten sus obligaciones, de acuerdo con lo que el resto de las naciones esperen de ellos, y que respeten la autoridad de la ONU, así como las decisiones que allí se tomen en favor de la paz mundial. Los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas son Preservar a las futuras generaciones de todo conflicto bélico, reafirmar la base de los derechos básicos de los seres vivos, planificar las formas en las que la justicia y el respeto entre las naciones de todo el mundo se hagan realidad, así como promover el progreso de todos los países sin distinción, elevando la calidad de vida de los más desfavorecidos. En la ONU existen seis idiomas que pueden ser considerados oficiales. Estos son el inglés, el español, el francés, el chino, el árabe y el ruso. En la actualidad, la ONU cuenta con 193 estados miembros y tres países observadores, entre los que destaca la ciudad del Vaticano, lugar de residencia del máximo dirigente de la religión católica, el Papa. La sede principal de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, pero también posee instalaciones en Ginebra, Suiza. Allí, los estados miembros y otros organismos vinculados deciden y brindan su consejo acerca de diversos temas que se tratan en las reuniones periódicas que se celebran a lo largo del año. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existen varios órganos, entre los que destacan la Asamblea General, la Secretaría y los Consejos de Seguridad. Como la ONU se fundó oficialmente un 24 de octubre, se eligió ese día para que a nivel mundial se conmemore. Y es así de esta manera como damos por terminado este tema. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.